Y es que la industria antioqueña tiene solicitudes concretas para el gobierno nacional en tres frentes de trabajo, en infraestructura, investigación y costos de energía en la región. Precisamente estas solicitudes fueron entregadas en los acuerdos para la prosperidad que se están realizando en Medellín. En Covinep tu dinero sí crece. Abre ya tu CDT a 12 meses y te daremos esta excelente tasa, 7.5. Aplica en condiciones y restricciones. Los industriales de la región tienen claro que para ser más competitivos deben mejorar en muchos aspectos en los que la gobernabilidad tiene injerencia. La infraestructura es prioritaria pero también están los temas de ciencia, tecnología e investigación que no pueden ir desligados de la industria. Los grupos de investigación trabajan realmente con el sector productivo. No podemos seguirnos desviando únicamente en los temas sociales y en investigación básica. En cuanto a costos de energía, tanto de gas como de electricidad, la agremiación de industriales sabe que está en desventaja. Los costos de energía son notoriamente superiores a los de Estados Unidos, a los de Perú, a los de Chile, a los de Corea, países con los cuales tenemos grandes relaciones comerciales. Los industriales piden que estos temas regionales sean tenidos en cuenta en el ámbito nacional, ya que Antioquia es uno de los departamentos que más aportan el país en el campo industrial.